Bienvenidos, vamos hoy a iniciar un curso de guitarra funcional, nivel iniciación. Estamos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el CDC Bellavista, en la localidad de Kennedy. Estamos acá en formación complementaria del SENA y por iniciativa o por solicitud de algunos aprendices nos han solicitado que hagamos un tutorial muy breve, muy resumido, acerca de la ejecución de la guitarra acústica aplicada a contextos de músicas populares tradicionales de colombianas, latinoamericanas, del Caribe, etc. Entonces vamos a dar comienzo. Lo primero que uno hace al abordar el estudio de un instrumento musical cualquiera que fuere es, usted va a conocer, a identificar las partes del instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esta es una guitarra acústica, miren acá, no tiene, es decir, no se presta para amplificarla, sino es una guitarra acústica. Esto nos vino probablemente de España, es un instrumento aráligo español. ¿De qué consta? Pues tiene seis cuerdas, miren acá, esta es la primera cuerda, segunda, tercero, cuarta, quinta y sexta, al aire, ¿no? Bueno, pues esto tiene una forma de cuerpo de sirena, como le llaman por ahí. Acá tiene una boca, acá pues la caja acústica. Digamos que este es el diapasón del instrumento, donde vamos a encontrar los espacios, divididos por unas barritas que le vamos a llamar trastes. De manera que este es el primer espacio, este es el segundo, tercero, cuarto, etc. Bueno, en este mástil, pues, encontramos, bueno ya les voy a explicar, aquí en la cabeza pues encontramos el clavijero, que es para afinar la guitarra. La guitarra ya saben, tiene tres cuerdas primas, tres bajos o bordones, que están unidos por un puente y por este dispositivo que le llamamos cejilla, ¿no? Entonces, digamos que básicamente de eso consta la guitarra. ¿Quedó claro ese tema ahí? Sí. El paso siguiente es aprendernos el nombre de las cuerdas pulsadas al aire, de la guitarra. Ya dijimos que la guitarra tiene seis cuerdas, acá. Tiene una afinación muy particular, distinta al piano. Nosotros en el sistema occidental tenemos siete notas naturales. Vamos a partir de nuestra famosa escala mayor diatónica. ¿Cuál es? Do, re, mi, fa, sol, la y si. Así, hay otras notas, entre ellas son las alteradas, sostenidos y bemoles, pero por ahora vamos a empezar así, por lo más elemental. En el mundo hay un sistema que es el famoso, digamos, cifrado, es decir, que vamos a tomar las primeras notas del alfabeto, es decir, como tenemos siete notas, pero no vamos a empezar desde aquí, sino tenemos en español, por ejemplo, a, b, c, d, e, f, g. A corresponde a la nota la, entonces esto será b, o sea, para sí, c, para do, d para re, e para mi, f para fa y g para sol. Esto es lo que se lee y se escribe la música en el mundo a nivel internacional, esto. Pero como estamos en Colombia y seguimos hablando español o castellano, pues, si yo digo haga el acorde de do, pues usted sabe que se va a escribir y leer así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren acá, la guitarra tiene una afinación muy particular. La primera cuerda pulsada al aire lleva la nota mi. Hoy en día existen muchas formas de afinar la guitarra, anteriormente era con un, bueno, había piticos, ¿se acuerdan de eso, no? Unos silbatos, o había también un diapasor, pero bueno, ya los tiempos han cambiado y la tecnología nos permite tener un dispositivo de estos, un aparatico así, que le vamos a llamar un afinador digital. Entonces, ¿eh? ¿A qué nota corresponde? Mi. A mi. Entonces, voy a buscar acá, no sé si alcancen a ver, miren acá que me coincide con el color verde, ¿lo ven? O sea que esta nota, al aire, esta cuerda, perdón, está afinada, ¿lo ven? La segunda cuerda de la guitarra está afinada con la nota si. ¿Cuál es si? Pues la nota B. Todas las notas se escriben en mayúscula. Entonces, voy a tocar la segunda cuerda al aire, de la guitarra, tiene que coincidirme con una B. Mire que aquí se subió, entonces busco, busco acá, hasta que me coincida. Ahí me salió la del color verde, lo E, quiere decir que ahí está afinada. La tercera cuerda al aire, está afinada con la nota Sol, que me corresponde a la G, G, G de gato. Entonces, voy a tocarla. Resulta que aquí, bueno, ella oscila. Ok, digamos ahí que hay. La guitarra no es un instrumento que permanece afinado, sino que constantemente nos toca realizar, porque asuntos del tiempo, del clima, del movimiento, etcétera, se desafina. Entonces, hoy en día se recomienda tener un guitarrista que tenga su afinador, ¿no? Porque tocar con una guitarra desafinada es algo desastroso. Seguimos. La cuarta cuerda, que ya es un bajo, me corresponde con la nota Re, al aire, ¿no? Pulsada. Entonces, Re es igual a D. ¿Lo van viendo? Seguimos. La quinta cuerda me tiene que dar la nota La, o sea, A. Ahí me sale. Y la sexta cuerda es lo mismo que la primera. Mi, pero dos octavas abajo. Mírenla acá. Bueno, entonces, ahí está. Listo. Entonces, yo hago así. Y mi orejita me dice, ah, estoy afinal. ¿Por qué? Porque todos, Dios no nos dio oreja absoluta, o oído absoluto. Hay personas que tienen esa habilidad, pero pues, hoy en día. Entonces, queda claro que usted ya sabe cómo afinar la guitarra, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de la postura o la posición de cómo tocar la guitarra. Pues, básicamente hay dos formas, sentado o de pie. Vamos a hacer la más tradicional, que es sentarse. Pues, usted toma una silla y procura sentarse en el borde. Es decir, casi que hacia afuera. Entonces, usted está relajado. Se sienta normalmente, toma el instrumento. Todos somos diestros, ¿no? Entonces, mire, su piernita izquierda la saca hacia adelante. Toma su instrumento y en esta parte descansa acá, con la pierna. Usted la tiene así. Y su cuerpo debe permanecer relajado, perdido, recto, ¿no? Su mano derecha, miren acá. Entonces, supóngase que va a hacer como especie de una oración, ¿sí? Y va a suponer que va a agarrar una pelota de tenis o, ¿qué? Una naranja, o digámosle una manzana, ¿sí? Bueno, entonces usted hace, como dicen vulgarmente, encocadita. O sea, la... ¿sí? Y entonces va bajando así lentamente y su antebrazo descansa aquí en el borde. Bueno, entonces, digamos que esta es la postura de un guitarrista, pues, para un auditorio básico, ¿no? No quiere decir que sea la única. Pero, procure mantener la vista hacia el auditorio, ¿sí? Porque tocar de esta forma así es no transmitir, o sea, Ahí uno no es muy expresivo, sino, pues, si yo toco así, pues, el público me va a decir, no voy a tener como una interrelación con él, oigan, sí. Entonces, procure mantener así. Algo muy importante que es la expresividad, sobre todo en el arte hablamos de la sonrisa, Porque los artistas, ¿qué llamamos? Pues, un mensaje de alegría, de paz, de amor, de felicidad, de entretenimiento, de muchas cosas. Y si yo voy a hacer un recital, ahora, depende del tipo de música que voy a tocar, no quiero cantar, ¿no? Entonces, si yo voy a cantar algo alegre, pues, obviamente voy a sonreír, ¿no? Ahora, si usted está en una obra, pues, clásica, pues, ahí sí eso amerita un poco más de seriedad, de formalismo, etc. ¿Listo? Ahora, si usted está de pie, pues, hay unos colgaderos, o si no, usted resuelve así, ¿no? Bueno, ahora, si va a tocar música de, ¿no? Ya usted la mantiene, o si está acá, no sé, se coloca así, en un barco. Eso no es que haya reglas así fijas, pero digamos que esa es como la forma clásica. Para llegar allí, o sea, que usted mire al público y no la guitarra, se recomienda un ejercicio. ¿Cuál es? Que reconozca, por lo menos con el pulgar, las cuerdas de la guitarra. Entonces, mire, como ejercicio, hacemos esto. Cierro mis ojitos y pulso la sexta cuerda al aire. ¿La reconozco o no? Pulso la quinta cuerda al aire. Ah, la reconozco. Vuelvo a la sexta, pero con los ojitos cerrados. Busco la quinta. Busco la cuarta. Y ya en ese momento yo digo, ah, ya sé cuál es la primera, la segunda, la tercera. Llega un momento en que ya uno reconoce las cuerdas de la guitarra sin necesidad de mirarla. ¿Se dan cuenta? Porque cuando uno va a cantar, pues, el público le mira a uno desde el pelo hasta la uña. ¿Entendido? Entonces, mire, uno tiene que ir reconociendo las posturas, los dibujos, los mapas de los acordes. ¿Sí? O las cuerdas, etcétera. ¿Estamos? Algo muy importante para tener presente en la ejecución de la guitarra, en la mano izquierda, es que traten de tener su dedo pulgar acá, en esta postura, ¿no? Este dedo cumple una función como de arrastre, de soporte. Procuren no tenerlo acá, ni mucho menos acá, ni acá, ni allá. Porque cuando vayan a hacer acordes, entonces, miren, cuando uno se tensiona, entonces eso crea como una distorsión, sonidos muy opacos, muy sucios. ¿Lo ven? Entonces, procuramos tener el dedo pulgar de la mano izquierda, aquí en esta postura. Entonces, yo simplemente hago mis acordes y toco relajadito. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la digitación. Entonces, en música, obviamente se refiere a los dígitos de las manos, los dedos. Entonces, tenemos cinco dedos, mano derecha, cinco dedos, mano izquierda. Pero en la guitarra, usualmente, utilizamos básicamente cuatro, distinto al piano. En la mano izquierda, lo vamos a enumerar de esta forma. Uno, o sea, lo que llamamos dedo índice, es el dedo uno. Este medio le vamos a llamar dos, a este anular tres, y a este meñique cuatro. En la mano izquierda. Este pulgar, pues, digamos que ya les acabe de decir que cumple esta función de soporte o de arrastre. ¿Listo? Entonces, mano izquierda, uno, dos, tres, y cuatro. Mano derecha, aquí sí vamos a utilizar como se llama. Pulgar, índice, medio y anular. Pima, pulgar, índice, medio y anular. Es decir, que la guitarra. Bueno, este meñique casi que interviene, pero muy poco. O bueno, digamos en casos muy extraños. Entonces, miren la digitación de la guitarra. ¿Lo ven? O sea, lo que va a ejecutar. La mano izquierda, generalmente, de la guitarra, es la encargada de pisar las cuerdas. A nivel armónico. Recordemos que la música tiene tres elementos. El ritmo, la melodía y la armonía. Este curso de guitarra funcional apunta a que usted cante, afinado, ¿no? Y se acompañe con la guitarra a nivel armónico. Ya sabemos que el ritmo lo hemos estudiado acá. Musical se refiere al movimiento ordenado. Todo lo que se mueva, pero con orden. Porque si hay desorden, pues hay arritmia. Y si hay arritmia, pues hay que caos, despelote, lo que llamamos. La melodía es el segundo elemento de la música. Ya ustedes saben que es melodía. Con una sucesión de sonidos con diferentes alturas. Nosotros vimos que era sonido. Eso lo estudiamos acá. Y el tercer elemento que aparece ya en el siglo XVI o XV, ¿sí? Se refiere al arte de enlazar o encadenar acordes. Entonces, los acordes. A ver, un acorde es como decir, la emisión simultánea al tiempo de tres o más notas. Si yo toco este sonido, esto no es un acorde. Si toco dos, es como un bicordio. Pero si toco tres o más al tiempo, me genera un acorde. Y los acordes son los que se van a encargar de acompañar armónicamente las líneas melódicas. ¿Entendido? O sea, la melodía. Que en este caso la vamos a llevar con nuestra voz. O sea, canto con mi voz y me acompaño armónicamente con mi guitarra. ¿Entendido? Dígame una melodía. Sencilla. Cualquiera. Una pieza, una canción. Sencilla. ¿Cuál? Sol, solecito. Esa es una canción que básicamente tiene como un solo acorde. Dígame una nota de las siete. De las... Esta que tenemos acá. Sol. Entonces, mire. Sol. Hago sol mayor en la guitarra. Entonces, yo me entono. Sol, solecito. Caliéntame un poquito. Entonces, yo tengo que hacer el arpegio o el acorde para entonarme. Esto sugiere un desarrollo auditivo. ¿Sí? Porque si usted no piensa en los sonidos, va a cantar desafinado. Sol, solecito. Sol, solecito. Sol, solecito. Caliéntame un poquito. Pero como me queda muy alto, no soy, digamos, un tenor racito. Entonces, bajo, bajo. Sol, solecito. Sol, solecito. Sol, solecito. Miren una guitarra. Una guitarra consta de seis cuerdas. Esta es la primera. Ya vimos cómo está afinada con la nota mi. Esta es la segunda. Está afinada con la nota si. Esta es la tercera con la nota sol. Cuarta con la nota re. Quinta con la nota la. Y sexta con la nota mi. Creo que ya solo lo vimos. Esto que ven aquí, estos cuadritos, los vamos a llamar espacios. Que están divididos por unas barritas que le llamamos trastes. De manera que este es el primer espacio, el segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Vamos a reconocer los nombres de las notas en el diapasón de la guitarra. Pero, teniendo presente lo siguiente. Partimos de nuestra famosa escala mayor diatónica. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que es una escala que consta de tonos. Miren acá. Tonos y semitonos o medios tonos. ¿Entendido eso? Sí. Bueno. Entonces, esta escala natural, ¿sí? Tiene lo siguiente. Entre las notas do y re, ahí hay un tono. Voy a escribirlo acá para que lo entendamos. No sé si me alcancen a ver aquí un tono. ¿Lo ven? Entre la nota re y mi, hay un tono. Entonces voy a escribir rápidamente esto. Un tono. Un tono. Pero, entre la nota mi y fa, o sea, entre el tercer grado y el cuarto grado, hay un semitono o medio tono. Esa es la menor distancia entre dos notas por grados conjuntos. Miren acá. Voy a colocarlo acá. Medio tono. Espero que me entiendan ahí medio tono. ¿Sí? Resulta que entre fa y sol hay un tono. Ya les voy a explicar en la guitarra que es un tono. O sea, entre el cuarto grado y el quinto hay un tono. Entre el quinto y el sexto, en este caso entre sol y la, también hay un tono. Mírenlo acá. Entre el sexto y el séptimo grado, o sea, en este caso entre la y si hay un tono. Pero, entre el séptimo y el octavo, el octavo es el mismo que uno. ¿Sí? Eso es lo que llaman, vamos a una octava. Hay medio tono, o sea, un semitono. En este caso entre si y no hay medio tono. Mírenlo acá. Conclusión. Una escala mayor diatónica tiene cinco tonos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y dos semitonos. Mírenlo acá. Entre mi, fa y entre la nota si y do. ¿Dónde se aplica eso en la guitarra? Vamos a verlo. Todos. La guitarra al aire, la primera cuerda, perdón, está afinada con la nota mi. Me ubico acá. Subir en la guitarra es, como decir, buscando la boca del... Del instrumento, ¿sí? Vamos a ascender, a subir. Y subir en música es hacia la derecha. Bajar es hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a subir. Entre la nota mi y fa, ¿qué distancia hay? Medio tono. Entonces, yo tengo que saber lo siguiente. En guitarra, un tono es dejando un espacio de por medio, ¿sí? O sea, cuando usted toque una... Pulse una cuerda y la toque, le dicen, haga un tono hacia arriba, pues usted deja un espacio de por medio. ¿Lo entendió? Miren, o sea, esto es un tono. Ascendente, ¿no? Ahora, descendente, pues bajaré. Dejé un espacio de por medio. ¿Quedó claro? Un semitono, o sea, medio tono es no dejando espacio. Entonces, si yo estoy aquí y me dicen, haga un semitono, pues miren. Es decir, como sucesivo, como seguido. Estos son medios tonos. Ascendentes o descendentes, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Justamente la guitarra, la primera cuerda de la guitarra comienza por la, está afinada con la nota mi. Entre mi y fa, ¿qué distancia hay? Medio tono. Entonces, la primera cuerda pisada acá, en el primer espacio, esa nota allí es fa. Corresponde a la nota fa. ¿Por qué? Porque entre mi, fa y medio tono. Entonces, esta nota allí es fa. Esto no es un acorde ni nada que me llamo. Simplemente una frecuencia, una altura. Fa. ¿Entendido hasta aquí? Sí. Entre la nota fa y sol, ¿qué distancia hay? Un tono. Un tono. Entonces, ya dijimos que un tono es dejando un espacio de por medio. O sea, paso al tercer espacio. Y esa nota allí corresponde a sol. Miren acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Tal vez por el tiempo no alcanzo a explicárselos todos, pero voy a, por lo menos hasta acá, rápidamente para que lo entendamos. Estoy en sol. Bueno, entre la nota sol y la, ¿qué distancia hay? Un tono. Mírenlo acá. Entonces, estoy en el tercer espacio. Esta nota me corresponde a la nota sol. Esa altura, perdón. Entonces, sol, la, sol, la. Esto es un tono. O sea, que esa nota allí es la. No es un acorde. ¿Sí? Sino de las notas. ¿Listos? Bueno. Vamos a hacer la segunda cuerda. El mismo procedimiento. ¿Cómo está afinada la segunda cuerda al aire? ¿Con qué nota? Sí. Mírenla acá. Sí. Entre la nota sí y do, ¿qué distancia hay? Medio. Medio tono. O sea, un semitono. Entonces, mire, una cuerda pulsada al aire y pisada en el primer espacio, eso es medio tono. O sea, un semitono. Bueno, entonces, esta nota allí corresponde a la nota do. Mírenla acá. ¿Entendido ahí? Estoy en do. Después de do, ¿qué viene? ¿Qué nota? Re. ¿Qué distancia es? Un tono. Entonces, mire acá. Esta nota allí se llama re. Repito, eso es una nota, no es un acorde. Ni es mayor, ni es menor, sino do, re. Estoy en re. ¿Luego de re qué viene? Mi. ¿Qué distancia? Un tono. Entonces, ya ustedes saben hacer un tono. De mi. Estoy en mi. ¿Después de mi qué viene? Fa. ¿Qué distancia? Medio. Medio tono. Entonces, ya ustedes saben que esta nota allí se llama fa. Estamos viendo las notas naturales, diatónicas, no alteradas, ¿sí? No con demoles ni sostenidos, nada. Por ahora, ¿sí? Vamos a hacer la tercera, pues, para seguir a otro punto. ¿Cómo está afinada la tercera cuerda a la guitarra al aire? Sol. Miren acá. Sol. Ahora miren lo que pasa. Entre sol y la, ¿qué distancia hay? Un tono. Una cuerda pulsada al aire y pisada en el segundo espacio, eso es un tono. Sol, la. Pero es que la guitarra expresó con mi y con si, y justamente entre mi, fa y medio tono, y entre si, do y medio tono. Pero, la tercera cuerda al aire comienza con la nota sol, está afinada con la nota sol. Y entre sol y la, pues, hay un tono. Entonces, en este caso, un tono es pulsada al aire y pisada en el segundo espacio, ¿lo ven? Por eso es que aquí empezó fue así. Ahora va a empezar aquí. Va a seguir aquí, perdón. Esta nota allí es la. ¿Lo entienden? Estamos en la. Luego de la, ¿qué sigue? Sí. ¿Qué distancia? Un tono. Bueno, entonces mire, entonces voy a hacer. No, sí. Esto es un tono. Quiere decir que esta nota allí lleva por nombre sí. Entonces, ustedes siguen haciendo el mismo procedimiento con base en esta fórmula. ¿Quedó claro, no? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de, ya la parte de ejecución de la guitarra. Antes de yo tocar, debo conocer los acordes, que son los que me van a servir para el acompañamiento armónico en la guitarra. Es decir, esto que hacemos con la mano izquierda, miren, estos le vamos a llevar dibujos, mapas o modelos, o acordes, ¿entendido? Pero así no suena, porque la mano izquierda en la guitarra sin ejecutarla con la mano derecha no suena, ¿sí? Entonces, para yo cantar piezas musicales, debo tener aquí los dibujos, los mapas de los acordes. Entonces, aquí ya vamos a hablar de armonía, armonía, entendida la armonía como el arte de enlazar o encadenar acordes, ¿sí? Ya ustedes saben que son acordes. En nuestro sistema occidental, digamos que tenemos seis tipos o especies o clases de acordes, ¿sí? Seis. Pero los que más se utilizan de esos seis, digamos que son como la mitad, ¿cuáles son? Pues los acordes mayores, digamos que este es un acorde mayor, por ejemplo, escúchelo, la mayor, ¿sí? Re mayor, mi mayor, sol mayor, estos son acordes distintos a arpegios. O sea, arpegiar es como el alta, ¿no? Es sucesivo, ¿sí? Acordes, ah, bueno, ¿qué sensación auditiva les da, les genera un acorde mayor? ¿Qué sensación auditiva? ¿Qué? Alegría. Alegría, ¿qué más? Bueno, casi que la mayoría de obras musicales en nuestro sistema están en modo mayor, ¿no? Pues en nuestras músicas populares. Y hay acordes menores también, escúchelo. Por ejemplo, voy a tocar la menor. ¿Qué sensación auditiva les da este acorde? Tranquilidad, nostalgia, tristeza, sueñito. Bueno, ¿ok? Pero también hay acordes, ya, bueno, estos son acordes tríadas, o sea, de tres notas. Y estos son acordes ya de cuatro notas, de cuatro sonidos. Les vamos a llamar cuatriadas. Este es un acorde mayor, o sea, como si fuese este, pero con un intervalo de séptima menor. Y a esto le vamos a llamar acordes de dominante. O sea, son acordes así. Escúchelo, por favor. Ya, un segundito maestro, ¿verdad? ¿Qué sensación auditiva les da esta acorde? Como de inestabilidad, ¿cierto? ¿Han escuchado el rock and roll? Estos acordes tienen eso, ¿no? Esa característica. Esa es esa toca en los dos. La música afro-norteamericana tiene esa característica, ¿sí? Bueno, entonces, con base en estos acordes, nosotros podemos tocar millones de piezas de obras musicales populares, tradicionales, de Latinoamérica, del Caribe y, por supuesto, de nuestro país colombiano. ¿Sí? Entonces, esto, en la pedagogía musical, el primer acorde que se sugiere estudiar es a partir, bueno, teniendo en cuenta la sexta cuerda, desde la sexta cuerda, ¿cómo está afinada la sexta cuerda? ¿Con qué nota? Mi. Entonces, vamos a ver en primer lugar, mi mayor, mi menor y mi siete. ¿Lo ven? Entonces, este es el dibujo de mi mayor. ¿Cómo no? ¿Cómo no aprende usted? Yo le doy la indicación. Primer espada, primera cuerda, perdón, voy a repetir. Tercera cuerda, primer espacio, dedo uno. Entonces, usted hace así. Procure pisar con las yemas de los dedos, no con las falanges. Entonces, mire acá, yo hago esto. Luego, quinta cuerda, segundo espacio, dedo dos. Yo hago esto, piso acá. Y finalmente, cuarta cuerda, segundo espacio, dedo tres. Este es el dibujo de mi mayor. Este es el primer acorde que se recomienda estudiar en la guitarra. Mi mayor. Mi con bajo en mi, la sexta cuerda. ¿Verdad? Luego, voy a seguir. Ahora, esto, ustedes se preguntarán. Bueno, y esto porque se llama mi mayor. Los acordes tienen unas fórmulas estructurales. Rápidamente, se las menciono. Un acorde triada, es decir, se construye así, sobre esta base. Aquí hay que hablar de los intervalos. Uno, tres y cinco, o sea, por superposición de intervalos de tercera. O sea, los acordes se estudian así. Uno, tres, cinco. Digamos que esto es como si fuese una base de los acordes triadas. Luego sigue una séptima. Luego una novena. Luego una oncena. Y finalmente una trecena. Estas ya son las extensiones. O sea, las extensiones de los acordes. Pero en el jazz y todo eso, lo mínimo que se utilizan son acordes con cuatro notas. Uno, tres, cinco, siete. ¿Sí? Pero vamos a empezar con lo más básico. O sea, acordes triadas. Entonces, un acorde mayor tiene uno, tres, cinco. Ahora, para yo saber que es un acorde mayor y menor, hay unas fórmulas. Entre la primera, entre uno y tres, tiene que haber dos tonos. Dos tonos. Usted sabe que es un tono. Y entre la tercera y la quinta, debe haber un tono más medio tono. O sea, un semitono. Esa es como la fórmula para yo hacer los acordes. Entonces, vamos a hacerla con base del acorde de do. No de mi, no de mi, de do. Háganlo ustedes, por favor. Vamos a hacer el acorde de do mayor. ¿Cómo se cifra? Así. ¿Cómo se construye un acorde? Uno, tres y cinco. Si estoy haciendo el acorde de do mayor, uno, ¿cuál será? O sea, la raíz, la fundamental, ¿cuál será? Pues do. Mírenlo acá. Entonces, escribo do. Cuente tres a partir de do. Cuéntelo. Dos y tres. Mi. Mi, mi, mi. Cuente cinco a partir de do. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Solo. Mírenlo acá. El acorde de do consta de do, mi y sol. Voy a verificar si esta fórmula se cumple. ¿Qué distancia hay entre do y re? Uno, un tono. ¿Se acuerdan que lo vimos? Un tono. ¿Qué distancia hay entre re y mi? Un tono. ¿Cuántos tonos hay? Dos. ¿Se cumple? Sí. Sí. O sea que entre la nota do y mi hay dos tonos. A eso le llamamos una tercera mayor. Vamos a ver que entre mi y sol haya un tono más un semitono. Vamos a ver. Estamos en la nota mi. ¿Entre mi y fa qué distancia hay? Medio. Medio. Medio tono. ¿Se acuerdan? Ya lo borré acá. Entre mi y fa hay medio tono. Entre mi y fa hay medio tono. Y entre si y do hay medio tono. Medio tono. ¿Se acuerdan? No se les olvide. Los demás son un tono. Entonces es más fácil no prenderse dos semitonos y los demás son tonos. ¿Entendido? Bien. Entonces, estábamos en mi. ¿Entre mi y fa qué distancia hay? Medio tono. Lo llevo medio. Es decir, como si fuese este. Y entre fa y sol, un tono. ¿Qué distancia? Pues un tono más un semitono. Eso es lo que llamamos una tercera menor. Miren. Aquí hay un tono más medio tono. ¿Se cumple? Sí. Entonces ese acorde es mayor. Do mayor. ¿Cómo se cifra? Así solo. Cuando usted vea un acorde así, todos los acordes vienen escritos en letras mayúsculas. ¿Sí? Entonces cuando usted vea un acorde mayor, pues va a ser una X. ¿X cuál es? Pues do, re, mi, cualquiera. Pero cuando lo vea menor, X ya sabe que es do, re, va a salir con una n minúscula. ¿De dónde viene eso? De la palabra en inglés, minor. Así. Pero para simplificar, borramos todo esto y nos queda una n minúscula. No le vaya a agregar esto así, porque esto era del pasado, así como un signo menos. Ya eso no se utiliza. Eso fue revaluado. ¿Sí? Porque los acordes menores se construyen, es, con esta fórmula pero invertida. Es decir, la primera tercera va a ser menor de un tono y medio y la segunda tercera va a ser de dos tonos. Vamos a ver qué pasa. Pero para que usted entienda eso, tiene que entender los sostenidos y bemoles. ¿Sí? En nuestra música hablamos de alteraciones. Alteraciones. ¿Qué son las alteraciones? Usted, ¿qué es alterar? Cambiar. Modificar, cambiar, ¿cierto? Modificar un tono. Bueno, listo. Entre do y re, ¿qué distancia hay? Un tono. Un tono. Pero un tono es igual a dos semitonos. Sí, o sea, dos medios. Exacto. Entonces, mírenlo acá. Yo estoy en la guitarra con la nota do. Do, ¿sí? Y la nota re es. Esto es un tono. Do, re. Pero resulta que aquí hay un espacio, ¿lo ven? Ese espacio va a ser una nota alterada. Voy a alterar la nota natural ascendente. O sea, medio tono. ¿Qué utilizo? Un sostenido. Si yo toco do natural y toco aquí, esta nota se va a llamar do sostenido. ¿No he cambiado? Y esto ya es re. Lo alteré, medio tono, hacia arriba. ¿Sí? No sé si alcanzamos a ver eso. Sí. Bueno. Pero resulta que yo puedo alterar esta nota hacia abajo, medio tono. En ese momento le voy a llamar bemol, con una B menos 1. Yo tengo re natural. Y lo altero, medio tono hacia abajo. Le voy a llamar re bemol. ¿Entendido? Entonces, miren. Entre do y re, ¿qué distancia hay? Un tono. Y entre re y mi? Un tono. Hay dos tonos. ¿Qué tengo que hacer para que me dé en esta distancia un tono y medio? ¿Qué tendría yo que hacer? De mi a. No, 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 no. Me dicen, pilas, que la primera tercera es menor. Para hacer los acordes menores, voy a hacer do menor. Entonces, aquí la fórmula estructural es uno, bemol tres, cinco. O sea que entre do y mi tiene que haber un tono y medio. Ya sé que entre do y re hay un tono. Y entre re y mi hay otro tono. Llevo dos. ¿Qué tengo que hacer para que me dé un tono y medio? Bajarle al mi, mi bemol. ¿Sí? Entonces, aquí me quedaría do, mi bemol. Entre mi bemol y fa, ¿qué distancia hay? Un tono. No, no. Porque entre mi natural y fa hay medio tono. Pero entre mi bemol y fa hay un tono. Entonces, llevo un tono. Y entre fa y sol, un tono. Entonces, se cumple. Hay dos tonos. O sea que aquí hay un tono más medio tono. Y aquí hay dos tonos. Bueno, esto es un poco reglas matemáticas. Un poquito así. Es más fácil entenderlo en el piano. Pero bueno. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? Con relación a los menores. Entonces, usted va a decir, a, do menor, do mayor y siete. El tercer tipo de acorde son los acordes mayores. Como si fuese este. Pero con una séptima menor. Bueno, como truco, como una forma fácil de encontrar la séptima menor. La séptima menor está un tono debajo de la raíz donde yo esté. Si yo estoy en do, cuente un tono debajo de do. ¿Cuál sería? Sí. ¿Sí qué? Bébol. Sí, bébol. Sí, bébol. Porque entre sí y do hay medio tono. Entonces, ¿qué hago yo? Alero el sí, medio tono hacia abajo. Y me da un tono. Y entonces, ahí, yo voy a decir, ah, esto es un acorde X, siete. X ya saben que es do, mi, cualquiera. En este caso, quedaría así, do, do menor y do siete. Esos son los acordes de mayor uso en la música popular. Entonces, por ejemplo, en la guitarra, este es el famoso do mayor, miren. Do menor. Con sencillas. Do siete. Voy a tocar, miren. Do mayor. Do bien. Do menor. Corea distingue. Do siete. O. Mi. Con base de estos tres ritmos de acordes, yo puedo tocar millones de canciones en música popular. ¿Cuál? Ya. Ok. ¿Qué?